Era la etapa 17 del Giro de Italia 2022, la primera grande del año, un Giro de Italia que estaba desanimando hasta el más asiduo fanático del ciclismo, pocas diferencias, poca batalla y poco espectáculo. Santiago Buitrago, un colombiano de 22 años, tenía cierta libertad en el equipo, cierta porque su escuadra tenía en el podio a uno de los grandes favoritos para la carrera italiana, Mikel Landa. En cualquier momento, podría necesitarlo. Partiendo de esa relativa libertad o como labor de Gregario, Buitrago se fue en la fuga, tal vez buscando lo que no había podido encontrar en la etapa 15, donde fue vencido por Chicone en el último puerto de aquel día. La fuga era numerosa, 25 hombres, entre ellos estaban Chicone y Van Der Poel, grandes animadores de la carrera. La lluvia también le dio un toque especial a la carrera en los primeros kilómetros. A falta de 80 kilómetros, el grupo de aventureros estaba algo nervioso. Se bajaba a toda máquina, el piso mojado en algunas partes y seco en otras, suma de hechos que aumentaba el nerviosismo. Buitrago fue la víctima de todas esas contrariedades. Se cayó en una curva complicada y de ahí en adelante comenzó su periplo, con el cuerpo dolorido. Y con la pérdida de varios segundos, el pensar en la victoria de etapa era rayar en lo épico, en lo imposible. Pander Poel hacía de las suyas, atacaba cuando había o no opción de hacerlo. Fragmentó al pelotón, a falta de 65 kilómetros. Tres lo siguieron. Buitrago, ya en el grupo, junto a tres hombres más, después de 30 kilómetros, alcanzaron al animal, nieto de Pulidor. Chicone, quien había ahogado la fiesta de Buitrago en la etapa 15, se quedó. El esfuerzo de aquella etapa le pasó factura. La hiperactividad de Van Der Poel florecía de nuevo. Junto a su compatriota, Len Reise, se fueron delante a buscar la fuga de la fuga que no había querido germinar. Se alejaron a más de un minuto, mientras que en los restos de los escapados, no había ni un mínimo acuerdo. Buitrago solo esperó las órdenes de su equipo, en el momento perfecto, para hacer lo que mejor sabe hacer, escalar. Van Der Poel, como si fuese una de las cuantas clásicas que ha ganado, se fue en solitario, en el último puerto a falta de 14 kilómetros. Lo mismo hizo Buitrago, después de obtener el sí de su equipo. Landa sabía defenderse solo, así que el colombiano, con un minuto y medio de desventaja, dejó los restos de la fuga y se fue en búsqueda de lo imposible. El esfuerzo de Van Der Poel fue en vano. Len Reise, pocos kilómetros después lo alcanzó y fácilmente lo rebasó. El hijo del espectáculo, Mathieu, lo sabía bien, sabía la vaguedad de su ataque, pero él no es de atender la realidad. Santiago Buitrago, con un esfuerzo de locos, alcanzó a Van Der Poel y también siguió de largo. A falta de algo más de 8 kilómetros, Len Reise intentaba hacerse con la etapa, pero el colombiano iba mucho mejor de lo que se esperaba. Lo fatídico de la caída nunca apareció. Al contrario, pareció darle más ánimo al pedaleo. La épica comenzó a surgir cuando el colombiano se acomodó la camiseta, antes de su último ataque. Rebasó al neerlandés. Fueron necesarios dos cambios de ritmo, para dejarlo atrás. De ahí en adelante, con un solo de pavimento, con las ganas de llorar nuevamente. Santiago Buitrago, pisó la línea de meta, en solitario, señalando al cielo. Celebró con lágrimas el haberse caído, el haber quedado segundo en la etapa 15, el haber podido mandar a abajo ese minuto 30 de desventaja, y por supuesto, el levantar los brazos, con solo 22 años, en una grande. A veces la épica no es un hecho, sino un sentimiento. Aquí te dejo más historias que puedes ver, y si quieres apoyar el canal, haz estos tres simples pasos. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, y comparte este video con al menos un amigo. Gracias. Nos vemos pronto. Chao, chao.